Un nuevo bloque de Ecos de mi Tierra y vamos a hablar con los chicos de Canto 4 porque este año es el año de ellos 10 años juntos, en el 2007 sacaron el primer disco se tardaron bastante en sacar el primer disco pero lo pensaron bien y salió bien, ¿o no? Sí, salió lindo, por suerte pero bueno, hemos tenido que esperar hasta el 2010 para reunirnos con algunos premios con la consideración de Cosquín que es tan importante así que si hubiésemos sabido hubiésemos armado el grupo el año pasado Te voy a decir una cosa primero, el apuro en hablar no permite que yo les dé las bienvenidas bienvenidos a todos estamos hablando con Rodrigo de Canto 4 bienvenidos a Marcelo también pero segundo, yo creo que justamente los premios son méritos de estos años de estos años de remarla de darle con todo de subir a todos los escenarios y yo creo que se disfruta mucho más, ¿o no? Sí, por supuesto esto es un camino de trabajo de mucho esfuerzo, mucho corazón de mucho cariño y bueno, todo esto que estamos cosechando ahora es producto de eso, ¿no? Subir a todos los escenarios que todavía vamos a todos los lugares donde nos llaman con la misma alegría En Arequitos tenemos una fiesta también dentro de poco, ¿no quieren venir? Estamos yendo para allá salimos de acá y nos vamos para Arequitos Antes de que... Tiene que levantar el teléfono de un representante Un representante que es conocido además que es conocido que es de la casa es de la casa Sí, totalmente Bueno, ¿qué empezó más? ¿Subir al escenario de Cosquín este año? Que no era la primera vez que lo hacían o subir al escenario de Viña del Mar? No, bueno Viña del Mar es diferente por el monstruo por la gente que no sabíamos bien cómo no iba a tratar un poquito de silbido al principio bastante silbido Cuando dicen Argentina a mí también pasó, ¿no? Empezó el silbido Sí, no, una chiflada, mamá No temblaba todo pero bueno, después empezó a cantar y ya se aplacó la cuestión ¿Qué premio ganaron? Bueno, no, el premio a la canción folclórica El Cantar es Andar se llama que dentro de un ratito lo vamos a cantar Bueno, cómo no Ahí está Juan Pero además, Sole vos fijate este dato, ¿no? Ganan la consagración en Cosquín en el año que Cosquín cumple 50 años y ganan la gaviota de plata en Chile y a las dos horas se provoca el gran temblor Estaban los chicos ahí Yo te voy a decir una cosa Nosotros estábamos en San Juan y en ese momento había alguien, un periodista que no voy a decir quién que estaba medio machado en el medio de nuestra conferencia empezó a gritar ¡Gato Cuatro ganó! Yo digo, estamos todos locos y después vino el terremoto o sea que no entendíamos nada Pero bueno Digamos de la gran alegría al miedo, ¿no? Además, ¿no? Sí, bueno, fue complicado los momentos después de los festejos y todo eso se complicó bueno, todo lo que lo que ya conocemos por las noticias y bueno, le mandamos un fuerte abrazo a los hermanos chilenos que están pasando por un momento complicado pero bueno nosotros nos volvimos ahí nomás al toque Ustedes escaparon, digamos Sí, nosotros salimos No, no, pero es cierto también fuerza Chile la verdad que Chicos, felicitaciones gracias por estar una vez más acompañándonos en el programa está Facundo está Iván está Rodrigo la Sole Susodicho y Juan preparados para cantar pasan los años vienen las nuevas generaciones pero se sigue cantando a Atahualpa Yupanqui Piedra y Camino Muy bien Aplausos Aplausos Camino y Piedra Traigo enredada en el alma vida una tristeza Traigo enredada en el alma vida una tristeza me acusas de no quererte no digas eso tal vez no comprendas nunca vida porque me alejo tal vez no comprendas nunca vida porque me alejo es mi destino piedra y camino de un sueño lejano y de lluvida soy peregrino en un sueño lejano y bello vida soy peregrino por más que la dicha busco vivo venando y cuando debo quedarme vida me voy andando y cuando debo quedarme vida me voy andando a veces soy como el río llego cantando y sin que nadie lo sepa vida me voy llorando y sin que nadie lo sepa vida me voy llorando es mi destino piedra y camino de un sueño lejano y bello vida soy peregrino de un sueño lejano y bello vida soy peregrino me voy andando aplaudo fuerte señora señor en su casa pasó canto 4 y no se aflija porque queda un poquito más todavía de su música también voy a mandar un beso muy grande a la gente de guitarreros y frank luciani que compartieron la consagración con ellos en cosquín este año y bueno como esto es un programa de música rapidísimo rapidísimo seguimos con más música con un consagrado de hace mucho tiempo ya abrió nuestro programa se sigue quedando con nosotros peteco carabajal canta Chacarera del Tuco y dice así quiero cantar Chacarera bajo el cielo tucumano porque considero que somos hermanos con su mano brillante cuela de plata me invita a cantarles una serenata yo nunca me voy a olvidar de aquellos cañaverales te acarcha a la espalda allá por leales cuando llegas a alguien que esto se hace más dulce me alumbran siempre los tucums lleno de magia y de luce bailando pagos de turma tu tierra llena de historias aquí un santiagueño le canta tu gloria luceos en los cantarles yo me voy a dejar yendo para su cabotero hasta así viejo si voy a Aguilares Ahí cito me quedo Esta chacarera le cantó pa' mis hermanos Quisiera macharme en un panomato Cuando lleno San Miguel, el canto se hace más dulce Me alumbra siempre los tucos llenos de magia y de luces Y ahí pasaba la chacarera de Lituco y antes de irnos a un corte tengo algo muy importante para decirte Si todavía no tenés tu auto, presta mucha atención porque te voy a presentar a Poderza Una empresa que además de ser amiga de la casa es la única que te permite acceder a tus cero kilómetros con un sistema de ahorro diferente Con Poderza, si salís sorteado no seguís pagando y además podés elegir la compañía de seguros que más te convenga Y una vez que salís adjudicado podés elegir la marca, el color, el modelo de cero kilómetro que más te guste Poderza, el sistema diferente te sube a tu primer cero kilómetro Lo mejor es que las cuotas son fijas en pesos y sin interés, haceme caso, no lo pienses más Muy bien Sole, Poderza te sube a tu primer cero kilómetro, llamá ahora al 0800-888-5544 Y elegí el plan que más te convenga Y tengo un buen plan para vos ahora ¿En serio? Es un plan materno infantil No, 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 yo tengo otro plan Usted, vamos a un breve corte, así, una pausita chiquitita, chiquitita Y el plan nuestro es que seguimos con más buena música En el último bloque vamos a conocer la canción ganadora de Viña del Mar Sigue Miguel Duré y el cierre de Peteco Pausa ya, volvemos